Venezuela. ¿Será el fin de 25 años de chavismo? Venezuela cuenta con vastos yacimientos de petróleo, lo que lo convierte en uno de los principales productores de crudo a nivel mundial. Por Victoria García. Además, posee importantes reservas de gas natural, hierro, bausita, oro, diamantes. Entonces, ¿cómo es posible que haya caído en la debacle económica y comercial? Pues porque a pesar de sus abundantes recursos naturales, el país ha enfrentado la dependencia excesiva del petróleo como principal fuente de ingresos que ha dejado a la economía vulnerable a las fluctuaciones del mercado petrolero con políticas económicas controvertidas, corrupción, inestabilidad política y sanciones internacionales que han impactado negativamente en la capacidad del país para aprovechar sus recursos de manera efectiva. Conocemos bien los obstáculos que enfrentamos. El régimen ha ido cometiendo atropello tras atropello. Quien habla es María Corina Machado, la líder opositora a quien no se le permite participar en estas elecciones porque el chavismo ha vuelto a mostrar su cara más represiva. Pero hagamos un poco de historia, no desde el inicio del chavismo, sino desde que el chavismo se deterioró a su estado actual. En las elecciones parlamentarias del 2015 ganó la oposición la mayoría de escaños en el Congreso venezolano y una de sus primeras medidas fue someter a votación la convocatoria de un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, el heredero del chavismo iniciado por Hugo Chávez. Si ganamos nosotros, vamos para adelante. Protestas en las calles, desmovilización de las presidenciales, donde la oposición decidió no participar porque no había garantías justas de que fueran unas elecciones libres y democráticas. ¡No hay ganso al mundo! Y ganó Maduro sin oposición y salió el fenómeno Guaidó, un político opositor que, aupado y auspiciado por la comunidad internacional, llegó a dirigir un gobierno en la sombra financiado por Occidente y por el dinero sancionado al gobierno de Maduro. Guaidó fue un proyecto fallido del que hay que aprender, dice Antonio Ledezma, opositor y exalcalde de Caracas, residiendo en España en declaraciones a la SER. Desde luego, sin entretenernos en distribución de culpas o perder tiempo en darnos golpes de pecho. Lo fundamental es saber en qué fallamos y cómo podemos nosotros avanzar sin reincidir en los errores. En medio de una crisis económica que no parece tener fin, agravada por sanciones internacionales, que ha llevado a más de 7 millones de venezolanos a abandonar su tierra en uno de los mayores desplazamientos humanos del mundo. Este régimen ha provocado una diáspora que hoy en día está entre las primeras migraciones del mundo, pero cuando se suman a los venezolanos que han huido del país y que están en Europa y en otros continentes, ya estamos llegando a las 9 millones de venezolanos. Nicolás Maduro ha convocado nuevas elecciones que se celebran en un mes a partir de hoy y, sorpresivamente, un candidato opositor aparece en las papeletas electorales. No es María Corina Machado, como les decíamos, la candidata que había unificado a una oposición dividida y narcisista a quien se le prohibió inscribirse en las papeletas. María Corina Machado pedía en una entrevista vía Zoom que el Senado español participe como observador en estas elecciones. No obstante, pocos se hacen ilusiones de que la elección será democrática o justa e incluso si una mayoría de los electores vota en contra de Maduro, hay dudas generalizadas de que esté dispuesto a que los resultados se difundan o incluso a aceptarlos. Antonio Ledezma tuvo que salir huyendo de Venezuela cuando iban a detenerlo. Confiamos en la voluntad de lucha de los venezolanos. El pueblo ha venido resistiendo los embates de un régimen arbitrario y por lo tanto ese pueblo está persuadido de todos los riesgos que implica luchar en medio de un proceso que no es a todas luces libre. Quien sí está es González Urrutia, que sigue en la carrera como gran rival de Maduro y Esperanza de la oposición mayoritaria para vencer al chavismo. Muchos de los políticos opositores denuncian durante esta campaña amenazas directas o indirectas de Maduro. Es el exgobernador César Pérez Vivas, uno de los hombres fuertes de Urrutia. Maduro está amenazándola porque para él odio es oponerse a su gobierno, para él odio es rechazar el modelo comunista, socialista del siglo XXI que ha implantado. La firma ORC Consultores en su encuesta de este mes dice que el 40,74% de los venezolanos votará a favor de González frente a un 13,70% que dijo que lo haría por Maduro. Entre el oficialismo hay encuestas que dicen que el 52% de los venezolanos cree que los comicios los ganará el actual presidente. Varios colaboradores cercanos a Machado han sido detenidos desde enero. Seis de ellos, sobre quienes pesan órdenes de arresto acusados de actos de conspiración contra el gobierno, se encuentran aislados en la Embajada de Argentina en Caracas. María Corina Machado espera revertir esta situación. Yo lo que les quiero alertar es que si Maduro, por las malas, por la fuerza, pretende permanecer en el poder, lo que podríamos estar viendo es la ola de migración más grande de la historia de Venezuela. Desafiar el control casi total del poder por parte de Maduro puede ser un asunto peligroso a lo largo de los años. Ha encarcelado o exiliado a decenas de líderes de la oposición y cientos de personas han muerto en violencia política en Venezuela durante la última década. Previo a la votación del 28 de julio, Nicolás Maduro, de 61 años, controla la legislatura, el ejército, a la policía, al sistema de justicia, el Consejo Nacional de Elecciones, el presupuesto nacional y gran parte de los medios, por no hablar de los grupos paramilitares violentos llamados allí colectivos.